Hola, soy Álvaro del Valle. Yo fui a los 10 años diagnosticado por una leucemia bifenotípica, o sea, tuve una leucemia tanto mieloide como linfolástica. No fue un diagnóstico fácil, en un contexto en el cual el cáncer infantil todavía no era GES, por tanto fue bastante difícil para mi familia el poder sacarnos adelante. Puedo decir feliz que superé la enfermedad. Actualmente soy tecnólogo médico, trabajo en el Hospital Doctor Sotero del Río, hospital desde el cual hoy día les mando muchos saludos y cariños. Sabemos que estamos en un contexto de salud bastante complejo en Chile debido al coronavirus. Les quería dejar un mensaje, el cáncer se puede superar, que existen muchas estrategias para hacerlo y uno también requiere de mucho apoyo, no solo de nuestros familiares, amigos, sino que también, por ejemplo, de entidades como es la Fundación de Nuestros Hijos. ¿Para qué decir del equipo médico que nos ayuda a salir adelante? Quizás la gran enseñanza que a mí me ha dejado el cáncer es la importancia que hay detrás de los equipos de salud, razón por la cual yo también quise ser profesional de salud. Me vi muy vinculado a esto desde muy pequeño. Y hoy día trato de replicar y de copiar lo que en algún momento hicieron conmigo, lo que me llena de alegría día a día. Les quiero dejar un beso, un abrazo a todos. Cuídense mucho, más aún hoy día. Y lo más importante es entregarles esa esperanza de que sí o sí van a salir adelante. Hay veces que uno cree que es muy complejo, que efectivamente lo es, pero siempre trabajando en conjunto, acompañado y en un contexto de amor, esto es posible. Un abrazo grande. ¡Feliz día!